En el vídeo de hoy os voy a resumir a todo lo que he jugado en el mes de marzo, os adelanto de que ha sido poca cosa pero bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación para que podáis ver a lo que he jugado Empezando este mes empezó la feria de protos y tipos, bueno la feria no, el evento de protos y tipos en el que yo acudí y allí pues jugué a muchísimos protos, me habría gustado jugar a muchos más protos de los que jugué porque cierto es que se jugó bastante a los míos y por petición, o sea no es que yo os dijera vamos a jugar al mío, no, me pedía gente que me conocía, quería que nos encontramos poco, nos encontramos allí y querían jugarlo pues bueno, bienvenido sea, vamos a jugar y sí que jugué a unos cuantos protos pero de estos protos yo no voy a hablar porque al final no son mis juegos, no son juegos que están editados, tampoco les he preguntado a ellos si quieren que hablen de ellos fuera del evento entonces no voy a contar nada de ellos, simplemente pues eso, que jugué a un montón de prototipos este mes sobre todo en ese día en concreto, bueno ese fin de semana en concreto en el que se celebró protos y tipos y me fui bastante satisfecho la verdad porque fue ahí un equilibrio de jugar bastante a todo, a lo mío, a lo del resto me habría gustado jugar más a lo del resto pero en un cómputo general pues bastante bien ahí jugué muchísimo, acabé como saturado, bastante saturado y bueno pues ya tuve una semana de relax, de fuera juegos, no quiero jugar a nada, ni a prototipos, ni a no prototipos, ni a nada y después ya pues jugamos a juegos que nos habían llegado justo, justo me llegaron cuando yo estuve en la feria que fueron dos LCGs, pues fueron primero Yu-Gi-Oh! empezamos a jugar a Yu-Gi-Oh! me compré las cajas básicas, bueno dos cajas básicas de inicio, la de Pegasus y la de Joey o Joey, le llaman Joey pero se escribe Joey o algo así bueno pues cogimos las dos cajas básicas, una para mi pareja y otra para mí y jugamos unas cuantas partidas a este juego la verdad es que me gustó bastante pero si es verdad que son las reglas básicas, súper 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 básicas y ahora mismo en el mercado hay barajas con más mecánicas, con mucha más chicha con reglas que han cambiado, reglas que hay en la caja básica que ya no existen en la versión nueva reglas que no existen, o sea que sí existen allí pero que ahora han desaparecido hay al revés, o sea reglas que no existen y ahora se han añadido algunas que han cambiado, un montón de cosas, cartas que ya no valen también seguramente en estos mazos hay cartas que ya no valen para jugar en competitivo en el modo de ahora, de actual y bueno pero como solamente lo queremos para jugar en casa, no vamos a competitivo pues tenemos dos mazos, uno para mi pareja, otro para mí yo no creo que vaya a comprar ningún mazo más de Yu-Gi-Oh! a no ser que me ponga a jugar ahora un montón y diga, va quiero más yo creo que con estos dos mazos ya para pasar un rato como si fuera un filler de 20 minutos yo creo que lo vamos a dejar ahí y nos encanta, o sea es un juego que nos ha gustado bastante pensaba que me iba a gustar menos de lo que me ha gustado me he divertido mucho jugando, pensaba que no me iba a gustar porque hay que estar contando las vidas hay que sumarlas, restarlas en un papel o en una aplicación o algo y pensaba que iba a ser más engorroso de lo que realmente ha sido en la partida así que una experiencia gratificante después hemos jugado a otro LCG que también nos ha llegado junto con Yu-Gi-Oh! nos ha llegado el Star Wars Destiny este LCG que tiene dados y cartas pues cada jugador tiene 30 cartas y un set de dados asociados a las cartas que tenga en su mazo y yo me he cogido el del General Grigus y para mi pareja ha sido el de Boba Fett porque nosotros no somos fan de Star Wars nos gusta el mundo de Star Wars no nos gustan mucho las películas, no somos muy fan de ellas pero el mundo sí y bueno, el LCG como lo ponían que era un juego maravilloso y grandioso pues bueno, pues decimos, venga, ahora que están en oferta vamos a coger dos mazos, uno para ti y otro para mi y vamos a probar a ver el juego que tal está pues eso, yo me he cogido el General Grigus y ya se ha cogido a Boba Fett y hemos jugado ya tres partiditas o cuatro vale, pues el juego nos ha gustado está bien nos fastidia que venga ya un poco capado porque puedes jugar hasta 30 puntos en personajes si te viene con 25 o algo así que podrían añadir más de hecho es que me fastidia a mi porque yo tengo la opción de ir a 30 puntos pero no te viene un dado para poder ir a esos 30 puntos entonces, pues esas sensaciones que me genera Fantasy Flight siempre de me estás dando las cosas cortadas porque si me das algo cerrado dámelo cerrado aunque yo lo pueda ampliar pero no me lo he descapado eso es lo que me frustra y bueno, ¿el juego nos ha gustado? sí, a mi me ha gustado bastante es un juego que está bastante bien pero no es el juego que creía que iba a ser porque lo ponían como un juegazo la gente flipada con el juego y bueno, a mi no me ha parecido que sea para tanto me ha parecido un LCG normalito tiene la gracia de los dados pero tampoco me parece que sea un punto diferenciador de otros no sé, es que no no sé, una situación como neutral me ha gustado pero vale, ya está no quiero tener más de esto me parece que está bien como está ya está o sea, un mazo para mi pareja otro mazo para mí con los puntos compensados y lo mismo que con Yu-Gi-Oh pues para jugar de vez en cuando 15 minutos o 20 que puede durar la partida pues eso un juego perfecto para eso y la lo poco que hemos jugado ah, bueno, sí es que este mes hemos jugado bastante a Pathfinder o sea, a Roll hemos jugado a Pathfinder sobre todo con el tema de la clausura en casa pues hemos aprovechado que estaban mis amigos en casa o algunos de ellos que no estaban trabajando tenían tiempo y hemos aprovechado para jugar un poco a Roll a Pathfinder concretamente a la campaña del auge del señor de las runas hemos jugado 3 o 4 sesiones al final cada sesión varía de tiempo entonces, pues bueno hemos avanzado bastante pues el rol nos encanta nos flipa y lo hemos disfrutado bastante pero bueno, la sensación un poco siempre queda muy dulce porque nos gusta mucho más jugarlo en mesa donde puedes sacar las miniaturas puedes ver al resto puedes interactuar en el momento que no jugando online como me he estado jugando que ha sido online con una página en internet o sea, en Roll20 que se llama Roll20 creo que se llama exactamente la página pues allí pues metiendo escenarios ahora carga imagen ahora pongo la imagen ahora pongo este token aquí ahora lo muevo ahora no sé qué y bueno, se hace más engorroso y me gusta mucho más tenerlo en mesa que tenerlo en el ordenador aparte que estás hablando por los cascos o por un micrófono que no estás en mesa y bueno pues la sensación no es la misma y por eso mismo pues no hemos jugado tanto como habríamos jugado en otras circunstancias y hemos estado jugando bastante a juegos de ordenador o sea, fuera de lo que serían los juegos de mesa hemos estado jugando bastante a juegos de ordenador por esto mismo porque como no nos vemos con la gente pues nos vemos por internet y es más cómodo jugar a un videojuego por internet encima que nos gustan que jugar a Roll por internet ¿seguiremos jugando a Roll por internet? sí pero no de la forma tan frecuente como podríamos hacer estando en una mesa rodeados y pasándolo bien todos juntos aquí y pues eso el ambiente que te da estar en una mesa estar en el ordenador no tiene nada que ver y bueno luego por último porque ya os digo que no he jugado a prácticamente nada hemos jugado bastante a Railroad Inc y lo tengo por aquí os lo voy a enseñar a Railroad Inc ¿por qué? porque lo llamamos que es nuestro juego de sofá este juego lo cogemos lo llevamos al sofá y allí mismo lo jugamos o sea, no nos hace falta venir a una mesa a jugar al Railroad Inc ¿por qué? porque os lo voy a enseñar tienen estas placas que son plastificadas y se escribe en ellas o se dibuja en ellas con unos rotuladores que son de estos que no son permanentes entonces con estos dibujas aquí y luego lo borras esto al ser ya duro no necesitas nada para apoyar puedes estar en el sofá perfectamente y lo único que tiene extra son los dados y dices ¿cómo tiras los dados? ¿no? ¿cómo tiras estos dados? pues bueno nosotros sacamos esta cajita la dejamos a un lado cogemos los dados y dentro de la cajita y da igual donde te pongas te lo puedes llevar si quieres hasta para jugar en el tren en el metro en cualquier sitio y tiras aquí y ya lo tienes todo perfecto me parece un juego perfecto para jugarlo fuera de una mesa para estar en otro ambiente completamente diferente para poder llevártelo incluso de viaje si te vas de viaje para jugar solo yo creo que también no tiene modo solitario pero te juegas puedes jugar en solitario hacerte la mejor puntuación tú contigo mismo o sea que me parece perfecto para poder llevárselo a cualquier rincón a este hemos jugado bastante por eso mismo porque hemos estado no hemos estado en una mesa jugando siempre hemos estado pues igual estábamos viendo alguna serie con esto de que está la clausura y todo camino afecta que habríamos jugado igual pero es verdad que hemos hecho en vez de jugar hemos hecho otras cosas por socializar un poco más con gente que si está encerrada y bueno pues cuando nos pillaba fuera de la mesa pues por no venir aquí porque estábamos en otro sitio pues si hemos jugado allí porque son partidas que duran 15 minutos y eso estamos en el sofá viendo una serie pues vamos a jugar esto lo coges y estás en el mismo sofá después de ver la serie 15 minutos jugando sin necesidad de tener que desplazarte a la mesa te estás allí juegas y luego ya nos vamos a lo que sea y por eso lo recomiendo bastante también para los que queráis llevaroslo a cualquier sitio encima el formato de la caja es pequeño se puede meter en un bolso en un bolsillo no pero en un bolso sí y ya está no hemos jugado nada más mucho ordenador eso sí hemos tocado mucho ordenador y ya está poco poco hemos jugado hoy o sea bueno hoy este mes contad de vosotros en los comentarios a qué habéis estado jugando este mes en la clausura si habéis jugado más si habéis jugado menos que todo lo habéis llevado y ya está hasta aquí el vídeo de hoy suscribiros si no lo estáis dadle un me gusta a este vídeo si os ha gustado seguidme en instagram que es la red social que más utilizo y nos vemos en el siguiente vídeo pon un juego en tu mesa que yo te lo cuento que yo te lo cuento pon un juego en tu mesa y suscríbete luego y suscríbeteushi ¡Gracias!